Y está aquí Cecilia Navarro de Greenpeace, que nos trae un tema que yo creo que les va a interesar a muchos. Es sobre cómo podemos cuidar el planeta cuando estamos en pareja, por decir de alguna manera. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Así es. Hola, mucho gusto en saludarte, Joely, y un saludo a todo el auditorio. Oye, son 10 reglas como ecosexuales, ¿no? Exactamente. 10 consejos básicos. El primero, por supuesto, el más obvio, apaga la luz. En este momento en el que el cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta la vida tal como la conocemos, hay que ahorrar energía. Y si de plano queremos luz, pues hay que utilizar velitas de soya. Exactamente, velas de productos naturales, no derivadas del petróleo, o de plano, aprovechar la luz del día. Perfecto. ¿La segunda? La segunda definitivamente es utilizar frutas de la pasión, pero libres de OGMs y libres de pesticidas. Es decir, si vas a utilizar cerezas, zarzamoras, frambuesas, pues procura comprarlas en estos pequeños lugares orgánicos, que además generalmente son de comercio justo. Entonces, bueno, ahí cuidas tu salud. Y pones brios a tu pareja. Exactamente. La tercera. Por supuesto, se acostumbra mucho decir que, por ejemplo, los productos del mar son afrodisíacos. Sin embargo, ahí también nosotros decimos, pues mucho cuidado porque algunos de estos productos del mar tienen un alto contenido de tóxicos o bien están sobreexplotados. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso y en particular Greenpeace dice, pues no consumir productos en concha que son como los más contaminados, ¿no? O sea, mejillones y cosas de este tipo. Y ahorita camarón y pensarlo, no estamos en época de ver. Así es, exactamente. Entonces, este es un momento que no es bueno para los camarones. ¿La número cuatro? El amor reciclado. Ajá. Es reutilizar los envases en vez de arrojarlos a la basura. Todas aquellas empaques que ya no vas a utilizar, bueno, pues decorar los padres y guardar ahí las cosas que utilizas para tu vida sexual. Qué sé yo, condones, lubricantes, juguetes. Bueno, guardarlos en empaques de reuso definitivamente. Eso es muy importante para generar menos basura. Pero no hay que reciclar nunca, la pareja es pecado. No hay que volver a pasar por donde no haya pasado. Nos recibimos empaques y botellas y cosas de ese tipo. ¿Ok? ¿La número cinco? Usar ecolubricantes. Y por supuesto el número uno, pues la saliva, ¿verdad? Ajá. En vez de usar lubricantes derivados del petróleo, pues buscar opciones más amigables con el ambiente. Y en este sentido, bueno, ya cada vez hay más alternativas que son súper limpias y no contienen compuestos tóxicos. Son casi de agua. Exactamente, ¿no? Solubles en agua y provenientes de agua. Ok, ¿la número seis? Por supuesto, la siguiente es, bueno, hay que ser esclavos de la pasión, pero no del petróleo. Es decir, no utilizar, por ejemplo, trajes de PVC, si es que te gustan ya juegos como más fuertes. Ajá. Definitivamente decirle... El traje de agua es lo mejor. Exactamente. O te pones una lechuguita o algo para tapar. Algo así totalmente natural. O ya como segunda opción, bueno, pues por ejemplo, látex, ¿no? O sea, alguna otra alternativa, pero definitivamente el PVC no. Recordemos que el PVC es uno de los plásticos, pues, más sucios. Ok, la siguiente recomendación, bueno, por supuesto, ahorrar agua. El agua, ya sabemos, es uno de los bienes más preciados y más escasos. Entonces, aquí la recomendación, pues, hay que bañarnos en poco tiempo y en pareja. Yo digo que eso no está tan padre porque a todos los que les hemos preguntado dicen que se tardan más cuando se bañan en pareja. Yo coincido, pero si Greenpeace lo dice, lo vamos a someter a cuisito. Bueno, hay que probar, hay que tratar de apretar los tiempos y aprovechar el agua al máximo. O acubetadas, por lo menos. Exactamente, o acubetada entre los dos, eso podría ser ya si no te da frío. Ok. Luego, la siguiente, por supuesto, es una cama sustentable. Ajá. O sea, ¿de qué están hechas nuestras camas? Pues, hay que revisarlo. Recordemos que en México, por lo menos, la mitad de la producción de madera viene de la tala ilegal. Entonces, no hay que promover el consumo de productos de la tala ilegal. En los mercados mexicanos ya es posible comprar, por ejemplo, camas. Y aquí aprovecho de una vez para mencionar el tip número nueve. Si te gusta el spanking y otro tipo de juegos, pues también raquetitas y cosas para las palmadas provenientes de madera sustentable. Es decir, provenientes de comunidades forestales que cuidan los bosques. Ok. Esto es muy importante. Utilizamos la manita. Exactamente, mejor aún. Y, por supuesto, la última, pues hacer el amor, no la guerra, ¿verdad? Estar en paz con todos y con todo. Y, bueno, contribuir como con nuestro ambiente y nuestra asertividad a estar bien. Señoras, señores, si van a llegar hoy a su casa, digan, hoy soy un amante verde. Ya tienen aquí su decálogo para hacer el amor y no la guerra, pero de manera cuidando el medio ambiente. Y, por supuesto, cuidando a la pareja, cuidando el agua, utilizando productos que no destruyan los hábitats de la gente. Y ahorrando energía. Ahorrando energía. Ahorrando energía, que es lo más importante. Ok. ¿Dónde pueden checar esta página en internet? En www.greenpeace.org.mx. Muy bien, Cecilia. Muchísimas gracias. Todas las preguntas te las vamos a hacer llegar. Seguro te van a llevar comentarios. Y, bueno, a todos ustedes, los que nos vieron el día de hoy, espero que les hayan gustado estas propuestas. Y nos vemos mañana a las dos y media, como siempre. Por favor, adopten un perro. Pásenla bien.